En este vídeo voy a limpiar un teclado de membrana que lleva ya cuatro años sin ser limpiado y bueno, se ha comido encima de él y se ha llenado de migas del interior. Bueno, para desmontar las teclas de un teclado de membrana me basta con tener como herramienta un destornillador plano y nada, ir haciendo palanca, salen muy fáciles las teclas. Con la barra espaciadora o express barra hay que tener un poco más de cuidado porque no se ancla solamente al teclado por un punto sino que tiene una barra metálica dentro que a su vez se agarra por otros dos puntos y es lo que hace que rebote igualmente por ambos lados la barra espaciadora y pues no hay que intentarnos romper donde se ancla esa parte metálica. Se observa en la parte del teclado principal toda la porquería que se ha acumulado durante cuatro años y bueno, eso lo limpio con una aspiradora o un cepillo. Así es como ha quedado el teclado después de aspirar con la aspiradora. Y ahora a continuación lo limpio con un cepillo de dientes y alcohol. Para así eliminar el glanofilo de la suciedad ya es como queda el teclado limpido con el cepillo de dientes. A continuación lo que hago es limpiar las teclas con un cepillo y con alcohol en todos los bordes. Para empezar a montar las teclas primero las he ordenado en la mesa para que estén en el mismo orden que el teclado y ya una a una las voy colocando en cierto orden correlativo. Y por último ya coloco las teclas en el teclado principal primero las de control que en el espacio hay que tener bastante cuidadillo con ellas para que sean cleven los tres puntos y luego ya voy colocando las letras de abajo a arriba. Finalmente los números.